Para poder hacer esta descripción mucho más atractiva para tus clientes, te recomiendo hacerte estas cuatro preguntas. ¿Qué es mi producto? ¿De qué está hecho? ¿Qué representa o qué expresa? ¿Y para qué sirve? Además, debes tener en cuenta las tres C. Que sea corto, claro y conciso. Corto, no usar más de 50 palabras. Claro, asegurarnos de utilizar palabras sencillas para que sea más entendible. Y conciso, céntrate en lo esencial de tu producto. Por ejemplo, esta es una artesanía del toro de Fukiai. ¿Qué cosa es? Una cerámica contemporánea. ¿De qué está hecha? De arcilla a mano con enjoves naturales. ¿Qué representa o qué expresa el producto? Alegría y tradición en Quíño Ayacuda. ¿Para qué sirve o qué necesidad satisface? Hace que tu espacio tenga una decoración cálida y los colores tierra combinan con todo. Si juntamos toda esa descripción, quedaría así. Esta es una cerámica contemporánea de un torito que expresa toda la alegría y tradición que hay en Quínoa Ayacucho. Echa a mano con arcilla y los colores terracota darán calidez en cualquier espacio en el que sirva para decoración. Si quieres profundizar un poquito más en este tema sobre cómo puedes hacer para hacer tu descripción más atractiva, te recomendamos darle clic en este enlace.